hola chicos vamos a comenzar con un nuevo tutorial de photoshop en este tutorial les voy a enseñar a cómo pintar los labios sin antes agradecerle a todos ustedes por suscribirse al canal entonces comenzamos con el tutorial lo primero que tenemos que hacer es presionar control j para duplicar la capa acá tenemos nosotros la capa 1 y esta capa 1 lo que vamos a hacer es desaturarlo para esto vamos a ubicarnos en el menú imagen tenemos ajustes y dentro de ajustes vamos a encontrar esta opción que dice desaturar después de esto lo que vamos a hacer nosotros es utilizar las nuevas capas de relleno para esto en el panel capas en la parte inferior tenemos este botón llamado crear nueva capa de relleno y ajustes vamos a hacer clic en este botón y acá nosotros tenemos color uniforme en esta ventana tenemos que elegir el color con el cual vamos a pintar los labios voy a utilizar un color rojo esa información se puede cambiar después le voy a dar en ok y a esta capa lo que voy a hacer es darle un botón derecho y vamos a elegir nosotros opciones de fusión en esta ventana vamos a cambiar primero lo que es el modo de fusión voy a cambiarlo a este que dice multiplicar después vamos a modificar la capa subyacente vamos a mover este deslizador a la izquierda más o menos hasta este punto y lo que voy a hacer es presionar la tecla alt para separar esos deslizadores simplemente arrastramos con cuidado podemos poner esta ventana a un costadito y ver los cambios que se están aplicando bien lo voy a dejar con esta configuración le voy a dar en ok después de esto vamos a crear una nueva capa de relleno otra vez nos indicamos en este botoncito nueva capa de relleno o ajustes hacemos un clic ahí color uniforme otra vez voy a elegir el mismo color y le voy a dar en ok a esta capa también le voy a dar botón derecho opciones de fusión vamos a cambiar el modo de fusión de las capas a este que dice drama también vamos a modificar la capa subyacente movemos este deslizador a la derecha presionamos la tecla alt para separar esos dos deslizadores esto también lo dejamos como nosotros creamos conveniente para cambiar el color de los labios de una persona le voy a dar clic en este botón el botón ok muy bien y estas tres capas lo que vamos a hacer nosotros es agriparlos para esto voy a presionar la tecla control y vamos a seleccionar esas tres capas para agrupar estas tres capas tenemos este botoncito llamado crear un grupo nuevo y a este grupo lo que vamos a hacer nosotros es añadirle máscara de capa para agregar máscara de capa lo único que tengo que hacer es presionar la tecla alt y hacer clic en este botón un botoncito que nos permite añadir máscara de capa entonces presionamos la tecla alt y hacemos clic en este botón se agrega la máscara de capa lo que voy a hacer es presionar control más para ampliar la imagen después de esto lo que voy a hacer es coger el pincel pincel de color blanco el color frontal tiene que estar en color blanco para esto podemos presionar la tecla x para intercambiar entre el relleno y el fondo vemos que cuando se presiona la tecla x podemos ver que el color frontal y el color del fondo van intercambiando en este caso el color frontal tiene que estar en color blanco le voy a dar botón derecho sobre la imagen para cambiar el tamaño del pincel obviamente este valor se va cambiando dependiendo al espacio que estás pintando la dureza lo voy a dejar aproximadamente en 45 el tamaño ya sabemos que se puede cambiar presionó enter y vamos pintando poco si pasa esto podemos cambiar el color frontal a color negro para esto presionas la tecla x y corrija si pasa esto podemos cambiar el color frontal a color negro para esto presionas la tecla x y corrija color frontal a color blanco y sigo pintando si los bordes son bastante definidos de lo que tú has pintado lo que podemos nosotros hacer es aplicar un suavizado utilizando utilizando el filtro desenfocar para esto tenemos nosotros filtro desenfocar desenfoque gaussiano bueno voy a utilizar un valor por ejemplo de 3 ok y ahí tenemos nosotros el cambio que sea los colores se pueden modificar para esto hacemos clic en esta flechita y vemos las capas que se han usado acá tenemos nosotros la nueva capa de relleno hacemos doble clic en la miniatura de capa para hacer los cambios necesarios voy a cambiar los colores le doy en ok acá también doble clic en la miniatura de capa y hago el cambio necesario y le doy en ok voy a presionar control 0 vemos que rápidamente hemos aprendido en este tutorial a como pintar los labios de una persona no te olvides suscribirte al canal y activar la campanita para tener las notificaciones activas hasta luego